Hacemos una pausa a los asuntos políticos y vamos a los navideños. En esta temporada lo primero que hay que regalar por supuesto es la salud, o sea no contagiarnos de COVID-19, quedarnos en casa. Y lo segundo que podemos regalar, como cada Navidad, siempre recomendable son por supuesto libros. Es un privilegio y un gran gusto tener en este espacio al mero mero de la lectura de nuestro país. Bienvenido y muchísimas gracias Paco Ignacio Taibo II, lo conoce muy bien usted seguramente, es director general del Fondo de Cultura Económica. ¿Qué tal? Buenas tardes y gracias otra vez. Es un placer contarles historias de libros. En este momento en que... Adelante, adelante. No, que estamos lanzando una campaña del 12 de diciembre al 6 de enero en todas las librerías del Fondo de Cultura y de Ducal, con mecanismos además no tradicionales, para poner miles de libros en oferta. La idea es bajar el precio de los libros y que la gente pueda regalar o regalarse un libro de Navidad y de Reis. Entonces vamos a lanzar una campaña que se va a llamar Pasión por la Lectura, con 90 librerías perfectamente sanitizadas, ofertas vía telefónica, vamos a tener un teléfono rojo para decir, tenemos cuatro títulos de este libro, los cuatro primeros en llamar, se lo llevan a librería virtual, a ofertas especiales en librerías de provincia, donde encontramos cosas súper interesantes. Vamos a poner más de 225 mil libros en oferta. De todo lo que se te ocurra, tú di y yo digo tengo. A ver, échenos alguna recomendación particular que te guste. Yo justo quiero enseñar una y ahorita voy a mandar una foto a la producción a ver si nos dejan mostrarla. Que son la colección infantil que acaban de sacar. La conocí gracias a Justo Ezra Alcázar. Está verdaderamente preciosa. Y sé que la oferta incluye para todas las edades, para todos los gustos. ¿Qué otra recomendación nos harías tú, Paco, para estas compras? Estuvimos encontrando cosas en las bodegas, intercambios, trajimos libros de España, estaban en Argentina, tenemos un pacto para revivir la librería que tenemos en Caracas y cambiamos libros por libros. Y entonces va a haber de todo, ¿no? Separarte una idea así muy, muy amplia. Va a haber dos grandes botaderos en todas las librerías que dicen abajo de 100, abajo de 200. Libros que antes costaban 400, 500. Y luego ofertas especiales. Vamos a tener todo etiqueta negra. La colección policiaca que en los años 70 fue el gran boom en España y que no se había vendido nunca en México, los trajimos a 30 pesos. Y luego vamos a tener ofertas muy especiales de teléfono rojo. Tengo cinco poemarios de Alay de Fopa, la gran poeta guatemalteca que... que vivió en México. Y cinco, los primeros cinco en llamar se lo llevan y va a estar a 40 pesos. Y cosas muy locas, como por ejemplo para adolescentes, pues vamos a tener todas las novelas de Tarzán por primera vez que en México desde los años 20 no circulaban. a 50 pesos, todo Edgar Rice, todas las estrellas de Tarzán. Y vamos a abrir el debate. Edgar Rice Burroughs era pro blanco, pro negro o pro orangután. Vamos un poco a convertir esto en una fiesta de conversar sobre libros, abrir puertas y hacer ofertas y ofertas y ofertas y ofertas. Durante 26 días vamos a un programa en vivo en el Fondo de Cultura a las 9 de la noche que se va a llamar Pasión por la Lectura contando ofertas como estas. No sé, de repente, aunque ya creo que ya me han ido por andar hablando de ellos. Teníamos seis ejemplares de los escritos de Kapuscinski, el periodista polaco, sobre que el periodismo no es un oficio para cínicos. Bueno, por andarlo contando ya de los seis que tenía, ya nomás me quedan cuatro. Pero ese tipo de... Te vas a ir con tres en esta entrevista. Ya me lo sospechaba. Por eso te lo comentaba. O sea, tú dime qué quieres leer y te vamos a decir todos los días a las 9 de la noche hay, y hay esto, y hay estos precios. No sé, desde alguien que quiera hacer un super regalo, toda la obra de Proust en busca del tiempo perdido, en una estuche, costaba 6 mil pesos, va a costar 2 mil. Cosas así, hasta libros de arte, libros infantiles, colecciones de historia, breviarios a 50 pesos, mucha, 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 mucha literatura, mucha poesía, y ofertas muy raras, porque encontramos de repente unos poquitos libros de una novela. Por ejemplo, Malraux. Henry Malraux escribió una gran novela sobre la guerra de España, que se llama La Esperanza. Bueno, encontramos 100 ejemplares. En lugar de 400, que es lo que habitualmente cuesta en una librería, ah, costa 100 pesos. Yo ya parté uno, pero ya lo tengo, no sé para qué lo parté, pero no resisto. Mira, me suena a trampa, me suena a trampa, exacto. Oye, Paco, tu trabajo, el de tu familia, el de colegas, el de, pues sí, lo que han hecho en brigadas, en ferias, en muchos años, es prueba viva de que este mito de que las mexicanas y mexicanos no leemos es precisamente un mito. Lo que hacía falta era acceso, lo que hacía falta eran precios accesibles, llevarlo a comunidades que no tenían tanta oportunidad. ¿Cómo ha sido esta gestión al frente del fondo? Una de las primeras medidas, ahora que decías, los libros de 50 pesos fue esta, ¿no? Se revivieron los autobuses, no sé cómo se llaman, pero los autobuses bibliotecas, etcétera. Los librobuses. Librobús, y un montón de acciones fantásticas. ¿Cómo ha cambiado esto? Cuando llegamos de repente a la zona de los trabajadores que trabajan jornaleros en Sinaloa o en el sur de Baja California, encontramos niños que no habían visto un libro nunca, porque ni siquiera había escolarización, ni el libro de texto. Y entonces empezamos a regalar libros. ¿Para qué los queremos en las bodegas? No es función del aparato de Estado guardar bodegas y hacer negocios. Es función del aparato de Estado poner millones de libros a precios bajos para romper el bloqueo del dinero y luego el bloqueo del acceso. Las librerías tienen que ser lugares donde la gente llega y diga, quiero esto. Y alguien te diga, no lo tengo, pero tengo esto otro. Pues ojalá que lo sigan siendo. Aprovecho para preguntarte por tu voz, que evidentemente nos interesa. Justo por esto, el panorama que viene, se están conformando alianzas y es que te estábamos monitoreando, hablando por acá en espacios de colegas. Sobre este tema, la posibilidad de alianzas contra este proyecto en particular, ¿el tenor político del país te preocupa para la continuidad de proyectos como este? Yo creo que no. Yo creo que las encuestas de popularidad de Andrés te dan una buena medida del por abajo en esta sociedad que está pensando. y cuando de repente priistas y panistas y perredistas anuncian una alianza, pues ratifica algo que sabíamos todos, que es que la derecha en este país, llámese como se llame en términos partidarios, no tiene principios, lo que tiene son intereses y el interés que tienen es regresar a construir otra vez el estado del botín. Y yo creo que la población ya ha madurado lo suficiente para decirles ¡Eh, eh! Esa puerta ya se cerró. Pues con eso nos vamos, Paco. ¿El teléfono rojo, cómo lo vamos a poder encontrar? ¿Dónde van a estar los datos de contacto, los links para esta oferta que nos dices bien el 12? Este próximo miércoles, en la noche, en el programa que se llama Desde el Fondo, el programa que hace el fondo, damos las noticias de los números de teléfono, las primeras posibilidades que va a haber de oferta, las redes, cómo accedes a la virtual, dónde hay librerías en provincia, porque además hay que deschilanguizar el libro. Yo todavía recuerdo los sesentas, tú eres muy joven y no lo tienes esa sensación, que de repente un cuate en Torreón te decía voy a ir dentro de tres meses a la Ciudad de México a comprar libros. Yo volé, pues si tenemos librerías en Torreón, si podemos deschilanguizar el mundo del libro, en la esquina más apartada del país vamos a lograr llegar. Y autores fantásticos, también que cuentan historias locales de todas las geografías mexicanas que valen la pena sin duda. Así es, va a haber ofertas rarísimas por sea, estén al tanto. Este próximo miércoles anunciamos en el programa desde el fondo las reglas generales de cómo va a ser, que va a durar del 12 de diciembre al 6 de enero. Pasión por la lectura, señal. Tres kapuchinskis nada más que no se te olvide entonces Paco, de nuevo gracias por tu tiempo, un fuerte abrazo y ojalá te veamos pronto por acá otra vez. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego y muy buenas tardes. Gracias a Paco Ignacio Taibo II, le decíamos el director general del Fondo de Cultura Económica en nuestro país.